El doctor Rubén, la doctora Sánchez, dentro de este proceso, si yo ni más volví para ese tema de decirle al doctor y nada, pero voy a ver la reunión acá, pues voy a aprovechar en aras de que a mi si me interesa saber como vamos a garantizar que las vías, que ya tiene los humideros, se respeten. Porque el tema, en una pequeña reunión que hicimos el día pasado, la inquietud también de algunos de los pocos que todavía creen en el proyecto es por qué no hay que respetar ese proceso. ¿Cómo garantizar que las vías que ya tienen los humideros y que están dentro del convenio se puedan respetar, concejal? Porque en una reunión que hacemos tanto de líderes y de comunidad de barrio, la pregunta es que no hagan eso, pero si ustedes dicen que este proyecto es de la alcaldía, entonces ¿por qué ellos vienen aquí y no está a la mano de la alcaldía local para hacer respetar ese proyecto? Entonces, en lo que queda, con respecto a mi barrio, en lo que queda de esas vías que todavía están ahí, que tienen medios, ¿cómo garantizar que estos señores no sigan haciendo más intervenciones mal hechas como las que están haciendo? Y vuelvo y repito, de las cuales aquí, consejal, si usted ahorita tengo las pruebas, tengo registros fotográficos e incluso de donde está la foto del señor, del nombre de la persona que me ha gestionado y del candidato que trabaja en esa época, que aquí la tengo para todos. Y usted sabe que en lo que estamos nosotros no podemos callar a la comunidad, la tengo que escuchar, y ese es uno de sus ejercicios, y que sé que usted lo hace bien. Entonces, yo quiero eso, porque uno de los dice el doctor Rubén, el plan de manejo de tráfico lo hemos solicitado a la Secretaría de Movilidad y no lo aprueban dos, tres veces y lo han devuelto, e incluso que lo hacen como ellos quieren y ni siquiera nunca vienen o funcionan a aceptarse con la comunidad para decir, el plan de manejo de tráfico es este y por aquí lo vamos a hacer y que la comunidad también intervenga dentro de ese, porque la comunidad debe contarse entre los procesos. Porque si a eso vamos, lo que se está haciendo con la unidad de mantenimiento vial, en todo lo que tengo acá, no hay plan de manejo de tráfico. Entonces, porque aquí a la alcaldía sí se le ponen problemas a un proyecto que lo venimos trabajando desde hace tres años, queriéndolo hacer bien hecho con todas las normas técnicas y con todos los requisitos técnicos, allá sí pueda llegar dos señores con maquinaria, con ingenieros, con obreros, intervienen vías, las tienen taponadas tres, cuatro semanas y no hay un plan de manejo de tráfico y el que tenga que voltearlo salir por ahí y que mire por dónde sale porque nunca hubo ni un plan de manejo de tráfico para esas obras. Entonces mi pregunta, hay un documento que le radicaba el doctor Rubén, me encopia y termina la junta de ministros local, y me preguntan, ¿cómo se hacen esas obras? ¿Quién autoriza eso? ¿Por qué aquí no se tienen en cuenta los planes de manejo de tráfico para el desarrollo de las mismas? Ni los conceptos técnicos con los cuales se debe hacer una obra de esas. Los recursos, bien dicho, por ahí anteriormente y retomo esa palabra, son recursos públicos y se están malversando los recursos públicos ahí. Lo que yo miraría, no sé hasta dónde, no, y si eso fuera de pronto, como lo decía el doctor Rubén, usted el consejero nos ayudará con eso a ver, porque yo lo miraría como un reculado en malversación del recurso público y en otros punticos más que llegaría también si lo quisiéramos llevar un poquito más allá. El ánimo no ha sido pelear con el doctor Rubén de ninguna manera, ha sido una persona que más bien he tratado de apoyar el proyecto y que las manos salgan, pero desafortunadamente estas dos personas llegaron aquí y la unidad de mantenimiento vial, porque consta y tengo fotos de la maquinaria, tengo de las vallas que dice unidad de mantenimiento vial y los funcionarios con sus chalecos y todo, ahí lo tengo cuando usted lo quiera conceder. Entonces, yo lo que sí quiero pedir es, para al menos el sector de Santa Cecilia, yo sé que los otros compañeros han ido a Villacinte, han ido a Santa Cecilia, segundo sector, y han ido a Lisboa a ofrecer y que se unieran con él, porque él tenía la maquinaria y eso, entonces no solamente, pero desafortunadamente a la comunidad sí apoyó a las juntas y les dijo no, no, aquí estamos esperando el proyecto que tiene la alcaldía y nosotros esperamos que llegue ese, ya esperamos lo más, esperamos lo menos, afortunadamente en Madrid no fue posible, y ya haya hecho allá una, dos, haya ya tres, cuatro vías ya hechas con ese proyecto, y tienen en vida cuatro más, o sea que no va a quedar nada de lo que nosotros teníamos priorizado para hacerlo como nosotros queríamos el doctor Rubén, y dentro de eso está el proyecto de la parte de salud comunal, que la tienen ya en cuida para hacerlo también en el periodo de vida, ese tramo de la 158 a la 160, en la 132, si me lo voy a hacer respetar para que eso quede bien. Pero, pero es que volvemos al tema, volvemos al tema, es que yo le dejo claro, esa intervención de la unidad de mantenimiento que usted manifiesta ser de la unidad de mantenimiento, no la estamos haciendo. No, no, yo sé que usted no lo hace, pero entonces volvemos al tema del comienzo, es que usted me dice, yo tengo una localidad que tiene 259, que tiene 1.100.000 habitantes, que tiene 2.600 conjuntos residenciales, y yo tengo como 60 funcionarios y unos esferos, a ver, si no me ayudan ustedes, usted lleva haciendo esta queja, Reinaldo, un año y no conozco la primera investigación, usted tampoco ha colocado la reparte, colocado la investigación. ¿Qué está oral? Una vez en una reunión hablábamos, si no, en un año y en un año y en un año y en un año se va a hacer una reunión, con relación a la dependencia, es que eso no es que muchas veces no hay que hacer. Bueno, listo, pero ya, ya, toma, ya, lo que ha dicho el doctor Rubén está claro, ya, para que no hagamos otra vez una discusión sobre eso, yo creo que el doctor Rubén fue claro en eso, ¿no? Para ver si más bien sobre el plan de obra que hay, que nos ha explicado hoy en el alcalde, si hay alguna, que lo otro es un tema que lo vamos a discutir, nosotros, y el alcalde nos ha aclarado suficientemente que no tiene absolutamente nada que ver con eso, hay que ver qué discusión nosotros hacemos, de manera real, pues, para no hacer en esta mesa ese debate, que no lo vamos a hacer aquí.